Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Esta fichada que te sigue siempre a todos lados Esta fichada la que nunca te va a abandonar Yo aún te sigo aunque vos vas a querer Yo aún te sigo aunque vos vayas mal Y no importa en qué cancha tuve Siempre te veo alentar Y vamos, 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 millonarios Y vamos, 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 vamos a ganar Día para no perderse en este repaso del año Porque si decimos la fiesta de River del 9 de diciembre Poca talleres todo lo que pasó en la final de la Copa Argentina La rocola de la final del Nacional, tremendo Todo lo que pasó ahí en la cancha Y aparte, Prato llega para darnos su versus Qué buen versus aquel de Prato Mirá, el tape de la final de la Copa Argentina Fue mucho mejor que el partido Fue mucho mejor que el partido, no hay duda Pero mucho mejor que el partido, no hay duda de eso Obviamente hubo una emoción o una alegría, una euforia del campeón Pero lo que dura el tape va a ser un gran recuerdo Y lo que fue esa final, esa final de ascenso con una cancha No estaba al 100% pero tenía muchísimo público de tiro Y mucho público de barracas Y la rocola siempre tiene algo especial ¿Es la nuestra? Sí, 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 claro Totalmente El tape 2021, ¿puede ser la rocola de esa final? Está bien, está bien Una de ellas por lo menos Está bien, la verdad que está bien Bien con nuestro sello, bien con nuestra firma Como es el versus, nació como una nota común y corriente si quieren Con el estilo particular del versus Pero claro, se fue afirmando como una de las mejores entrevistas del momento Venimos a decir en la televisión argentina Porque ninguna nota tiene un sello como tiene el versus Y en este caso se trata de Prato, un personaje muy particular Para hablar tenía su pasado, su pasado reciente incluso Sus momentos icónicos en la carrera Pero siempre estos personajes dejan al descubierto cosa que nadie sabía Matías Pellicioni le mete la daga en lugares que nadie sabe Antes de viajar a Madrid, por ejemplo ¿Con quién había comido? Claro ¿Qué es lo que le había dicho a esa persona? Muy bueno Muy bueno, no lo sabíamos No Nos contó cosas distintas, se divirtió, la pasó bien Bueno, la verdad un personaje de eso que queremos disfrutar todos los días Bueno, disfrutémoslo entonces Libero versus A Lucas David Prato acá en la Villa Olímpica ¿Cómo esperábamos este versus? Gracias No, de nada, de nada ¿Estás contento? Todo bien, todo bien Sí, sí, por suerte es contento Acá en tu hábitat natural es el hábitat del oso Mirá, el bosque todo Estamos en el bosque, estamos en el bosque Acá en la villa, la verdad que tiene mucho verde Muy lindo Sabés que la nota es un homenaje A tu carrera Un par de cositas ganaste Un par de goles hiciste Y bueno, se va extendiendo, viste Es larguiducho No sé con quién te vas para allá ¿Con quién te vas? Voy solo, voy solo con Leo, con Leo Jara Pero vamos a decir que vamos solo ¿Vas con Jara? Sí, con Jara Es un natazo, eh Sí, sí, es un natazo No levantes mucho, perdí que te van a matar ¿Está todo bien? ¿Se decidió en el momento eso? No, pasa que vivimos cerca Y nada, está bueno para no venir Se hace largo el viajísimo ¿Qué elegís para que suene de fondo En el Líbaro vs. Lucas Prato? Por razón fugitivo, de la Renga Barcos hundidos de Antonio Pescado Demasiado humo, de la Lufar de una vieja Por razón fugitivo, arrancando con Mereza Sí, con Mereza ¿Vas a cantarla? No, estás loco Si no hubiera sido jugador, habría sido No sé, quería ser abogado Pero no sé si me daba como para estudiar eso Me faltan un par de materias secundarias Así que la cuenta pendiente sería eso Pues se lo prometí a mi vieja Ahora a mi mujer también Un par de veces ya me está medio obligando ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Repartí volantes Fui casero de un estilo boliche, onda patovica Yo tenía chico, 14 años, por él, 15 Lo único que tenía que hacer era llamar por teléfono Si había algún problema Así que había plata Yo no tenía un mango Así que dije que sí Por 50 mango en ese momento era un montón de plata ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer contrato en Boca Que era un contrato semi-profesional Era muy poca plata Nah, boludece, comía esas pelotudeces Y después ya el primer contrato en Tigre Que era de profesional Pagé el alquiler Que no se hacía cargo del club Me pagaban dos pesos Boca no se hacía cargo del alquiler Y Tigre tampoco ¿La pasaste mal en algún momento de tu carrera? ¿Pensaste en dejar todo? La pasé mal, sí Obviamente en algunos clubes la pasás mal Cuando era chico estuve a punto de Un tramo entre novena y octava De que me quería ir a jugar un equipo Que no competía en las ligas de AFA Que competía en la liga argentina En su momento en un equipo de la plata Por momentos pensaba si me daba para jugar en primera ¿No quedaste ni de gimnasia ni de estudiantes? Las dos veces que me probé quedé en las ligas paralelas Y nada, yo prefería competir en AFA Y en ese momento en la Bmetro Que en Cambaceres estaba en Bmetro Almirante Brown, Ferro Había un montón de equipos grandes en esa época en la Bmetro Prefería competir contra eso que era AFA ¿Jugabas de 5 en inferiores? Sí, de 5 De volante por izquierda De volante por derecha De 4 Jugué de 5 en Cambaceres Me fui a probar de 5 en Cambaceres Top 3 de los mejores partidos de tu carrera En Cancha Boca Uno de los mejores que jugué Más allá del gol Jugué muy bien Y se va Prato para enfrentar el arquero Tiene el empate Prato arremató Gol 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 En Cancha en Real Madrid Después del gol Jugué muy bien Con Católica también fue bueno En Cancha Vélez En Vélez Acá hay uno en Cancha de Vélez Que le ganamos a Newell 3 a 0 creo Que también jugué una partida Sobre la final en Mendoza también Por allí está Prato Naro Prato Prato Gol 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 Top 3 de los goles más importantes de tu carrera Boca En los dos finales Me paré los dos juntos en el uno Pero que no pone Paranacho Va a los zurdos Nacho jugó la pelota Paranacho Para todo Gol 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 La recopa también Contra el típico paranaense El de Alboi Vamos por eso a 4 a 5 Y después ordena Alboi Suelta Romero Vile para Copete El centro está asistida A Prato Gol Y el gol más lindo que hiciste El más lindo contra Argentino Junior En Cancha Argentino Junior Con Vélez La asistencia para Prato Prato Y uno que le hice a Flamengo Afuera del área También en Brasil ¿Cuándo nació Oso? Oso acá En 2012 Un periodista me puso Oso Pero no me decían Oso Me decían los chicos Me decían Gordo Y cuando llegué a Atlético Mineiro Ahí de entrada Ya me dijeron Urso Que es Oso Un brasilero Y bueno ahí quedó ¿Camello te decían en Chile? Sí, camello Sí, un poco Un poco camello por la postura ¿Y un apodo de Chico? De Chico, Beto No sé por qué me decían Beto Yo creo que supuestamente Es porque yo siempre decía La llevo a Blueto La llevo a Blueto La llevo a Blueto ¿Y por qué la llevo a Blueto? Yo sé capaz que de chiquito Viste como eran los jugadores Que jugaban a Blueto Marxico O Blueto Carranza No sé supuestamente Un ídolo de Chico Y Martín ¿Te cortabas el pelo como él? Sí Me cortaba el pelo como él No por cómo jugaba Sino por lo que representaba Me pasa con Maradona Me pasa con... Bueno cuando era chico Obviamente todos saben No voy a andar ocultando La hincha de boca Y crecí un poco Con el tema de Bueno Martín De Guille Y me pasaba con Martín Sobre todo Que representaba algo más Para mí Viste Un modelo a seguir Y me cortaba el pelo como él ¿Qué significa que tu ídolo Sea fundamental para tu carrera? Te vio y te llevó a primera Sí La verdad que tenemos una relación Tenemos una relación especial Justo ayer hablé con él Me caso a fin de año O sea ya me casé Hacemos la ceremonia La fiesta a fin de año Y lo invité Y es una persona importante para mí Nunca me juzgó Nunca me dijo lo que tenía que hacer Y eso también está bueno Que me dejó Hacer mi camino Y la verdad que Siempre le estoy agradecido ¿Él te lleva a Boca? El coci de la prueba En Boca Y el hermano Y Marcelo Que era el profe que yo tenía en Campaceres Me llevan a probar en Boca ¿Cómo hiciste para quedar en Boca? La verdad que yo venía jugando En media punta En Campaceres A veces delantero Me preguntan de qué jugaba Cuando llego a Boca Dije delantero Dije Ya está Ya está Dije delantero No sabía qué decir Llegué y me dijeron Bueno La cuarta hace fútbol Los primeros tres días Con algunos de prueba O sea tienen que hacer fútbol Bueno y ahí tuve la suerte De hacer goles, goles, goles ¿Qué te dijo Palermo Cuando pasaste a River? No, nada 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 Por medio de mi representante No me dijo nada de él Me mandó Me deseó éxitos Obviamente No sé si Sí, sí Como éxitos Como Como quien Pero bueno Siempre creo que te decía Siempre me dejó seguir mi camino Y siempre me felicito Con los lobos Fueron éxitos sinceros entonces Porque Sí, fue bien Lo subiste Fue bien, fue bien Me voy a contar algo Que no lo sabe nadie Después de la primera final Antes de viajar a A Madrid Tres, cuatro días antes Nos juntamos a comer En la casa de mi representante Un asado Cuando llego al asado Al rato Llega Martín Fue raro Porque nunca me había juntado A comer ante un partido Tan importante con él Nunca había estado Viste Y como que Encima de ese partido Aparte agarré y le dije Bueno hablábamos con Gustavo Un poco Vení Martín Vení vamos a tocarte Vamos a tocarte A ver si nos da un poco de gol Y Martín no sabía qué hacer Y me tocó Lo toqué así un poco Y bueno Ya había hecho el gol La primera final Pero bueno También ayudó para el gol De la segunda ¿Te mandó mensaje Después de ese partido? Me mandó Me felicitó Y obviamente Él no quería que gane Quería que gane Boca ¿La dudaste en el momento De pasar a River? O sea ¿Lo pensaste dos veces? No, no No lo pensé La realidad que no Porque No estaba muy identificado Con Boca Nunca tuve la oportunidad Como me la dio Vélez O como me la dio Tigre Mismo De jugar en primera De Boca continuamente Entonces Yo ya había tenido Una charla con Marcelo Antes Unos años antes Estaba en Vélez Si estaba en Vélez Que bueno Que yo le planteé Cuando estaba en Vélez Que si ponían el dinero Que Vélez quería Yo iba Pero que bueno En ese momento Iba a respetar mucho Al club Que me había abierto las puertas Que me había ayudado mucho En ese momento no se dio Porque River No quiso invertir Lo que Vélez necesitaba En ese momento Fue lo mismo Igual que en San Pablo En San Pablo Le dije exactamente lo mismo Yo hago fuerza Si usted Por el dinero Que el club necesita Yo me había comprado casa En San Pablo Me iba a quedar a vivir Yo tenía Cuatro años de contrato Tenía pensado quedarme Quedarme varios años Así que si Cuando me llamó No lo dudé Pero bueno Le dije que era Difícil Y bueno Después River Hizo Hizo un esfuerzo muy grande Ahora es muy loca Tu historia ¿Cuándo dejaste De ser hincha de Boca? Yo tuve un problema Que capaz Que está mal Cuando la gente De adentro de un lugar Te hace sentir mal Le perdés amor A ese lugar Lamentablemente Representan Ese lugar Yo quería mucho al club Y me acuerdo De la etapa que estuve Con el Coco Que yo estaba Iba mucho al banco Me acuerdo El último partido Fue campeón Banfield Que Boca Le gana 2 a 0 Yo fui al banco Ese partido Que fue una de las cosas Que me dolió mucho Entré al vestuario Apenas terminé el partido Y entra un dirigente Que no voy a decir el nombre Porque no vale la pena Y lo primero que me dice Lucas Me dice En enero Te queremos dar a préstamo a Platense Me dice Platense estaba peleando el descenso En ese momento En la B nacional Y yo le dije Pero digo Acá terminé un partido Le digo No sé Vamos a ver Vamos a esperar No bueno Pero sería bueno para vos Irte a jugar Si le digo Pero no me voy a ir a jugar A un equipo Que está peleando el descenso Dejame que decida Yo lo mejor para mí Y no es el momento Tampoco de hablarlo Entonces Cuando empiezan esas cosas Ya empezás a perderle Un poco de cariño A todo lo bueno Empiezas a manchar Todo lo malo Y ahí decidí irme a unión Hoy Lucas Prato Es hincha de La verdad que siempre dije lo mismo Un cariño muy grande por Vélez Y me pasa también con River Pero Pero con Vélez Siempre que me fui Todos los partidos Que jugué a Vélez No quiero que pierdan Te das cuenta que Cuando no estuve El sentimiento era Era por Vélez Por eso volviste Porque tenías otras ofertas Bueno Nacho Justamente del Versus Dijo Lo vamos a traer para acá Que venga para acá Y ahí lo quieres mucho Acá lo aman Vélez obviamente Y Gimnasia de La Plata Son dos clubes que Que cuando apenas me lesioné Me abrieron automáticamente Las puertas Y Atlético Mineiro Cuando vinieron a jugar Contra Contra Boca Me llamaron Me dijeron que vaya al hotel Y charlé con el manager Con el doctor El amigo Mineiro Era un poco más complejo Porque había mucha plata En el medio Un club que Que quería jugar Para jugar ya Entonces Era más difícil Pero Vélez Creo que Que también me inclino Muchas veces Por decir Que es como mi segunda casa Por eso Por cómo me tratan Por Por cómo Estoy el día a día Vengo Y en mi casa O sea Me siento cómodo Nadie me apura Por ejemplo Y sé que hoy Represento algo más Para los chicos Para el club Y intento también Apoyarme en eso Y ayudar Desde ese lado Canción preferida De la hinchada De Vélez Había una canción Fortinero 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 ¿Lamemos la rocola? ¿Vamos con los sueños De pescado? Barcos hundidos O revancha Poner esos dos En vez de ponerlo en un fardo Poner barcos hundidos Y después revancha Marcelo Gallardo Marcelo es algo especial Como persona Él tiene algo diferente Una energía diferente Y para la gente de River Es lo máximo Y se lo ganó Y ha armado En estos siete años Equipos recontra Competitivos Y ha ganado todo Con merecimiento Y es muy hincha Del club Entonces es normal Yo creo que para un hincha No hay nada más lindo Que tener un entrenador así Que te represente Que sea hincha Más allá de ser Bueno o mal entrenador Pasa mucho más Por la personalidad Por lo estratega Que te decía Por la lideranza Que por Tácticamente Los trabajos Que hacen la semana Es más que nada Por la mentalidad Que por otra cosa Que River Se reinventa tanto Un entrenador A lo largo de tu carrera Sí Gareca Como estratega No Marcelo es el mejor Pero Después como Como completo Ricardo Era algo más ¿Lo ves a Pelerino Revolcándose como Gareca En un gol de Bale En un gol del Oso? Puede ser Son flacos Altos Puede ser El peor entrenador De tu carrera Se llamaba Marcelo Oliveira En Brasil ¿Esperabas un llamado De Gallardo Después de la lesión? Sí Pero una cuestión De como soy yo No porque Como Pero no No me fraudo nunca O sea La gente Piensa que vos Te vas porque no querés Porque te has peleado ¿No? O sea Son decisiones Yo hubiese querido quedarme Pero también Tenía que pensar ahí En ese momento Individualmente Aunque hay veces Que hay que pensar Grupalmente A veces pensás Individualmente Y estoy totalmente De acuerdo Que él no quería Utilizarme Como yo quería Y cada uno Tomó una decisión Pero no quiere decir Que yo esté Dolido Ni que él Tomó una mala decisión Porque a él Le ha ido muy bien ¿Tenés una charla Pendiente con él? Sí Me gustaría charlar Porque por la relación Que teníamos Porque siempre fuimos Fuimos personas Que nos respetamos mucho Pero Pero si no pasa No es que estoy enojado Un equipo En el que estuviste A punto de jugar Tuve Valencia Cerca de jugar ¿Cuándo? Cuando estaba Pizzi Ahí estuve cerca Celta También cuando estaba En el técnico Mineiro Sevilla, ¿no? No, Sevilla Me llamó el entrenador Supuestamente Que yo era San Paoli Que supuestamente Era mejor que otros delanteros Y después Cuando estuvo en la selección Nunca me visitó Habías andado bien En la selección Hasta me dijeron ¿Soñabas con el mundial? Sí Podría haber, sí ¿Nunca le preguntaste A San Paoli? ¿Por qué nunca te llamó? Si hablaba seguido No, no Si no te quieren No te quieren Pero bueno Viste como la gente A veces cambia de opinión Raro nomás Porque quería llevarme Un club que él dirigía Y después Ni siquiera fue Intente decirme Bueno, capaz que te llamo Se viene Vélez San Lorenzo Le picaste un penal una vez Era hablar Mauro Y me pregunta ¿A dónde le va a pegar Para ir al rebote? La voy a pinchar Y me mira Me dice ¿Qué? La voy a pinchar La voy a pinchar La pimpó Colazo ¡Gol! Estaba Maulio cerca Y decíamos eso después Decí que Maulio no lo escuchó Capaz de decirle Que le iba a pinchar ¿Te peleabas mucho Con Mauro Zárate? ¿Se acuerdan de la puteada Con todos con Nacional? Pero no Él se estaba puteando Con la hinchada Pasa que hay una foto Que hay una imagen Que está Él dando a la A la La norte ¿No? La platea norte Yo de espalda Y él puteando un hincha Y yo gritándole Que no se putea con los hinchas Pero bueno Mauro es especial O lo que era el odiado O sea Es una persona así Yo lo quería mucho La verdad conmigo Se portó muy bien siempre Me trató muy bien siempre Y yo soy una persona Que no tengo ese Viste ego No tengo que hacer 20 goles No tengo bien O si no Un gol me enojo Soy otro tipo de jugador Me gusta jugar a otra cosa ¿Lo hiciste goleador? A él los chupos Ferreira Bueno viste Los chicos les digo Se los saqué goleador Los chupos a los demás Así que No me moleste ¿Cuándo nació el modo oso? Estábamos en casa Y mi nena me dice Que quería que haga un festejo Para ella Fue antes de gremio Antes de la semifinal ¿Cómo cree que festeje? Bueno festeja así Me había hecho un baile De Fortnite A ella le gusta el Fortnite Y le digo Pero no Le quedas un baile No puedo hacerle Y la primera final me olvidé Y me recabó a pedo Dicen Eh te olvidás No sé qué Bueno Y bueno me acordé En el segundo La empresa que maneja Las redes sociales Puso el hashtag Y quedó En la recopa lo hicieron todos ¿Viste? Sí En la recopa sí Después en la recopa Lo hicieron todos Eso es lo que me queda De mis compañeros De lo que te decía antes De los grupos de personas La verdad que a mí Toda la gente Todos los chicos de River Obviamente no voy a ser amigo De todos Porque somos 30 tipos Pero una relación Muy buena con todos Y la verdad que siempre Me hicieron sentir muy bien ¿En Vélez sigue el modo oso O volvés al festejo Que hacías acá? Y no Yo me dijeron los chicos Que tengo que hacer Que hacía acá ¿Ah sí? ¿Te metió presión? ¿Quién? Sí, sí No, todo Acá es Acá es Así que vamos Sí, va a cambiar a ese ¿Por qué? ¿Ese para quién era? Yo tenía un conocido Un amigo Este chico jugaba de 10 Y cada vez que hacía una buena Jugar un entrenamiento Le daba todo a Daniel Hacía así Muy bien Se ponía la mano así Y un día me dijo Festejá así ¿No sé cómo le quedó? Festejé así Cumplieron años hace días ¿Qué te queda el partido con Gremio? La chilena La chilena y la declaración final ¿No? Sí ¿Viste cómo se te van Cuando no te das cuenta De lo que decís No me emociono mucho Con estas cosas Pero tenemos uno huevo de oro Vamos contra todo Contra todo Y bueno Hoy merecimos un premio Porque fuimos superiores Allá y acá Le rompimos el objeto Venía medio caliente con Gremio Porque en el partido de día Se habían tirado un montón En el partido de vuelta también Viste A mí no me molesta Que hagan tiempo No hay cosas Ciertas cosas No me molesta Pero cuando ya Hacés tiempo Y sos soberbio Y ya Ya no me gustan Bueno Ahí Nada Pasó lo mismo con Inter Después De local En fase de grupo Hice el gol sobre la hora Empaté Y empecé a hacerle gesto Tínense ahora Hay pocas veces Que me saco en una cancha Pero muy poca Es muy raro Igual esa la de Gremio fue buena Rompimos los gentes Sí, rompimos los gentes Y se me salió de la cadena mal ¿Y la chilena cuánto vale esa? Mira, es lo único que tenía para hacer Porque la pelota me pasa Y quedaba Nada, aparte después vi la foto Había como tres jugadores De ellos alrededor Vale, vale oro ¿Qué le dijo Marcelo En el entretiempo De ese partido Que bajó? La realidad es que pocas veces Nos ha dicho lo que nos dijo Ese partido Porque estábamos jugando muy bien Y nos habíamos ido perdiendo Un a cero Y nos dijo que sigan así Pero que confiemos Que confiemos en nosotros Que el partido Haciendo un gol Lo dábamos vuelta Y bueno Pasó lo que dijo él Es una estratega De la puta madre ¿Sos jugador de River? No, no Hidolo no Juego un importante Sí, en la historia Pero Hidolo no Hidolo creo que Hay pocos en los clubes En todos los clubes Es algo muy importante Que dé en la historia del club El de uno de los más grandes De Sudamérica Y el mundo Ganándole al clásico De toda la vida Es más Me fui Como no quise irme Y sin embargo Mi relación es espectacular Me lo crucé justo el otro día Al presidente En un restaurante Un abrazo Como si fuera Un mejor amigo Entonces esas cosas Son las que me quedan ¿Qué te sorprendió Del amor de la gente de River? No, lo de la máscara Me sorprendió Lo de que me piden foto Con el modoso En todos lados Sale algo tuyo Y enseguida la gente pone Este hizo un gol sacando del medio No, de momento no me di cuenta En el momento no dimos cuenta Es más Nos dimos cuenta Después al otro día Y después de la final De la segunda Que ganamos Como que quedó más En la historia ¿Por qué te vas a abrazar Con Luxo en el festejo ese? No me había dicho nunca Que iba a hacer un gol Así que fue Me dijo Vas a hacer un gol hoy Vas a ver Y nada Creo que merecía Reconocimiento ¿Los 15 paro ¿Lo pagaste ya? Ya está Ya lo pagaste Con crece parece Ya está ¿Jugador más caro Fue argentino? ¿Es así? Parece dice No sé Ahora esperemos que compren La otra así rápido Antes Si ya se olviden ¿Fue una presión al principio eso? Para mí no Fue nunca una presión Hay 200 programas deportivos En todos lados No tienen de qué hablar En la radio Entonces hay que hablar de algo Y no hablaban de De lo que había pasado Río ¿Cuándo decidiste Tatuarte la copa? La realidad que había dicho Si ganaba la Libertadores Me la tatuaba Pasó el tiempo Y nunca encontraba el momento Y ahora dije Bueno Voy ahí Lo decía ahora hace poco Pero siempre Ya hace 3 años Que venía Que me lo venía patiando Era una promesa postergada Si, si Era una promesa postergada ¿El mejor tatuaje que tenés? Ah, tengo un par Tengo un par de escrachos Tengo 2 o 3 lindos Y después todo de escrachos Después tengo un oso acá Gigante que está bueno ¿Cuál te gusta más? Tengo 2 o 3 que me gustan mucho Y 2 o 3 que son muy malos Bueno, ahí la copa Con la Con el nombre de mi nena Y la copa con la frase Al costado tengo la estrella Con el número 73 De la renga Y la frase Recuerda que un guerrero Toma todo como un desafío Demones, eh Me hubiese gustado Meterlo ahí El mejor recital de tu vida La renga Ahora en Cancha de Ñuvel Hace un par de años Cuando estaba En 2018 Un lugar para vacacionar No sé No tengo así lugar preferido Mendoza Por el vino Me gusta el vino Así que Por Mendoza El rival con el que más te insultaste Adentro de una cancha Con Marcos Rojo Cuando estábamos inferiores Yo en Boca y en Estudiantes Nos matamos Jugamos un par de veces En reserva Nos matamos Pero nunca nos quejábamos Nunca nos decíamos nada El momento más jodido De tu carrera La lesión Después de Flamengo Estuve algunos días malos Pero no La lesión La lesión Me agarró de una edad más grande Que creo que si me agarraba Más chico Me iba a costar más La ayuda de mi mujer Fue importante La de Marcos Enési también Lo de Flamengo Tuviste un par de días mal Dijiste Pero te levantaste rápido La gente te bancó mucho Yo perdí la pelota en ataque No fue nada tan grave Pero bueno Te duele Porque Lo que decía yo Venía con poco ritmo Venía Diferente a lo que venía jugando yo Y me hubiese estado Estar Más en forma y mejor El compañero más canchero que tuviste Bueno Pablo y la pedo Cheronca Es chistoso Son muy chistosos Los que son cancheros son muy chistosos Juanito Casare En la tienda de Mineira El compañero más fiestero que tuviste Juanito Casare Era bravo Era bravo Después tuve un par de brasilero Pero no No los voy a nombrar Porque los mato El compañero que te sorprendió Por las cualidades que tenía Juli Álvarez El guacho este Tiago Terrible El entrenamiento Es una facilidad Messi Esos tíos Messi, María Angelito Correa Me sorprendió mucho El abrazo con Messi Lo tenés en un cuadrito Me imagino Tengo una foto Si me la regaló mi vieja Mi vieja creo que no me la regaló Está en mi casa Pero lo que tengo Es la primera camiseta que usé La hice firmar por toda Toda la selección La tengo ahí colgada en casa El Pity dijo el libero Hace poco dijo No hay más nada después Para lo que es River Si no hay más nada No hay más nada más que eso ¿Cuál gritaste más de los tres? ¿El tuyo? ¿El de Juanfer o el de Pity? El que más grité fue el de Juanfer El que más grité fue el de Juanfer El que más grité mi vida fue el de Juanfer Sí Julián Lappé para esa cambio A la derecha para Mallada Para Quintero La ¡Toma gol! ¡Gol! ¡Gol! Y sí Porque era ganar el partido Si ves el video De toda la cámara Se ve que cuando la pelota entra Yo pego un salto Nunca salté mi vida A cabecilla Como salté En el festejo De ese gol Igual El de Pity también Me parece que son los que más grité mi vida Los dos No el tuyo No, no Porque el mío era empate Entonces No, yo ganador Siempre puedo estar a ganador No, nunca Nunca empatá para ver qué pasa ¿No? ¿Sos consciente de lo que lograron en Madrid? Se habla de gloria eterna ¿Viste? Para mí sí Para mí yo No sé Ojalá tenga la posibilidad De jugar otra final de Libertadores Ahora con Vélez Pero Para mí es Algo que va a ser difícil de igualar No, me estoy dando cuenta ahora De las últimas veces La gente Mismo el otro día Cuando me hice el tatuaje Nos dimos cuenta recién De lo que había representado Cuando volvimos a Argentina ¿Qué es peor? ¿Perder una final Contra tu eterno rival? Perder una final ¿Viene un espectador? Sí, viene un espectador ¿Lo nombramos? Ya lo nombré Cuando arrancó Que venimos juntos Así que cagó Lo van a matar Vení, vení, metete Vení, vení Ah, dale, tranquilo Mirá si metía Si metía esa la última No estaría volando esa Se enoja conmigo Le dije Le hubiese mocado el arco Le dije Yo le moqué el arco No, no, no No, no, no No, no, no Pero querés mochado Vamos a poner Adol Lumpardo para el final La habías elegido Dale Un sueño pendiente Bueno, ganar Libertadores con Vélez ¿Quién es el mejor técnico Del fútbol argentino actualmente? Marcelo Gallardo ¿Cuál es el mejor equipo Del fútbol argentino? Para mí Vélez ¿Quién es el mejor jugador Del fútbol argentino? Diego Almada Y Juli también Pero bueno Más número 10 Me gustan los números 10 ¿Qué superpoder Te gustaría tener? Soy invisible Soy muy chumba Me gusta chumiar todo La mujer más linda del país No vale elegir tu mujer Por más que te estés casando El otro día vi El tacho dijo Lo de la China Suárez A un quilombo Pará Ya veo que meto la pata La tengo que pensar ¿La China Suárez? Celeste sí ¿Mañanero o de noche? No, de noche ¿Posición preferida en la cama? Tanta intimidad No te puedo decir ¿Boliche preferido? Boliche preferido Voy a elegir uno de la plata Que es cubata Que no está más ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Sí, varias veces ¿Primer auto? Tuve un 206 Después con mi vigésimo sueldo Era mostaza Estaba en oferta Cuando volví de Noruega me la compré ¿Una frase en noruego? No, no me acuerdo Una fit-up pura D Algo así Era una puteada Pero brava ¿Un equipo en el que jamás jugarías? Villa San Carlos ¿Te quisieron para la selección de Brasil? ¿Es verdad? Fue algo raro Le preguntaron al entrenador en ese momento A Dunga era Le preguntaron por un delantero De la Liga Brasileira Para convocar Hijo El delantero que convocaría No es brasilero Es argentino Era yo ¿Jugaste incentivado económicamente alguna vez? Sí, una vez No sé por decir ¿Te ofrecieron drogas alguna vez? No Sin una vacaciones En México Si tuvieras la máquina del tiempo ¿Qué momento elegirías revivir? Después de Madrid Hacés un asado Y tenés que invitar a tres personajes Batman Maradona Y Homero Simpson Hacés una fiesta en un yate Y tenés que elegir A tres excompaneros ¿Quiénes son? Al Sordo Al H. Fernández A Ceneci Y a Zucco ¿Tres cosas que no te pueden faltar en la vida? Comía Sin comida Lucas David Prato ¿Es? Nada Soy Creo que soy buena persona Intento ser Ser bueno Buena gente Con la gente que es buena conmigo Bueno Tremendo libro versus Hinchas de River Hinchas de Vélez Creo que van a estar contentos Hinchas del fútbol Porque ya sos Traspasás camiseta me parece Gracias Gracias Estuvo lindo Estuvo lindo Si llamé alguna pregunta picante Pero estuvo bueno Hinchas de Vélez Juegos con Rafael Lorenzo Creo que el 7 de noviembre Para este partido Te van a poder ver en cancha Ojalá Ojalá Y ayude todo Para que estemos ¿Fatalecimos algo al técnico o no? No 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 Está haciendo las cosas muy bien Hinchas de Vélez River Como decimos Los hinchas que Que me quieren Que me respetan Mandarles un abrazo grande Un cariño muy grande Y agradecerles siempre Porque siempre me apoyaron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!